Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro desafiante y controvertido, el régimen autoritario de Daniel Ortega ha tomado la decisión sin precedentes de cerrar la Embajada de Nicaragua en Berlín, un movimiento que ha sacudido las relaciones diplomáticas entre el país centroamericano y Alemania. Este drástico paso se produce en medio de acusaciones graves y poco fundamentadas, ya que Nicaragua ha demandado a Alemania ante la Corte Internacional de Justicia, acusándola de complicidad en lo que denominan un genocidio en la Franja de Gaza. Mientras tanto, la embajadora nicaragüense en Viena, Sabra Murillo Centeno, ha sido acreditada como representante concurrente en Alemania, en un intento por mantener una presencia diplomática en el país europeo. El cierre abrupto de la Embajada en Berlín ha generado controversia y confusión entre la comunidad nicaragüense en Alemania, que se ve ahora obligada a dirigirse al consulado en Viena para cualquier asunto relacionado con servicios consulares. Este movimiento drástico ha dejado en evidencia las tensiones crecientes entre Nicaragua y Alemania, poniendo en duda la estabilidad de las relaciones internacionales bajo el liderazgo autocrático de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Mientras tanto, las audiencias en la Corte Internacional de Justicia continúan, lo que añade un elemento de suspenso a esta saga política en desarrollo que ha capturado la atención tanto de los nicaragüenses en el extranjero como de la comunidad internacional en general. La dictadura de Daniel Ortega ordenó el cierre de su embajada en Berlín, así lo confirmó la agencia de noticias DPA. La noticia se conoce en medio de las sensiones entre Nicaragua y Alemania, en la Corte Internacional de Justicia por su supuesta complicidad en el genocidio en la Franja de Gaza. Señalan que la misión diplomática de Nicaragua en Austria asumirá sus funciones oficiales, según confirmó a la agencia alemana de prensa, un empleado de la embajada nicaragüense en Viena. Además, las funciones consulares también se llevarán a cabo desde la capital austriaca. Esto coincide con la confirmación del nombramiento de la embajadora de Nicaragua en Alemania, Sabra Amari Murillo, quien será representante concurrente en Berlín. Rosario Murillo, la voz principal del régimen opresivo de Daniel Ortega, ha desatado una nueva ola de ataques incendiarios contra los opositores al calificarlos de pirómanos y vincularlos de manera absurda con el filibustero William Walker. En un discurso cargado de odio y distorsión de la realidad, Murillo ha intentado pintar a los manifestantes como destructores desalmados, ignorando por completo la brutal represión ejercida por su propio aparato policial y paramilitar para sofocar las protestas legítimas contra su gobierno. Además, en una muestra cruel de cinismo, Murillo anunció la liberación de 1.500 reclusos comunes como una medida de convivencia familiar, mientras ignora por completo a los más de 100 presos políticos que languidecen en las cárceles del régimen por el simple delito de disentir y exigir justicia. Su retórica, llena de falsedades y manipulaciones, busca desviar la atención de la verdadera crisis de derechos humanos que su régimen ha desencadenado en Nicaragua. Al tratar de presentar una imagen de normalidad y benevolencia, Murillo ignora convenientemente la realidad de la inseguridad ciudadana que ha aumentado con la liberación indiscriminada de reclusos, muchos de los cuales han reincidido en delitos aún más graves. Este último acto de desprecio hacia los presos políticos y sus familias, junto con sus intentos desesperados de manipular la opinión pública, revela una vez más la naturaleza autoritaria y represiva del régimen Ortega Murillo. Mientras el mundo observa con indignación, Murillo continúa tejiendo una narrativa distorsionada para perpetuar su control sobre el país y silenciar cualquier forma de disidencia. ¿Cómo disfrutaban los pirómanos? Viendo arder los logros del pueblo, los patrimonios del pueblo, porque por supuesto que hay quienes llenos de odio buscan destrozar, destruir, desalmados son, no tienen alma. ¿Y cómo disfrutaban? ¿Cómo disfrutaban transmitiendo las torturas? Y a la gente en llamas, personas, seres humanos. Pero bueno, eso está en las páginas de la historia, como en las páginas de la historia quedó también William Walker incendiando Granada. Bueno, descendientes de William Walker son los que incendian patrimonios nacionales, patrimonios del pueblo y quisieron pegarle fuego a nuestra histórica Granada. El régimen tiránico sandinista ha vuelto a mostrar su intolerancia hacia todo lo relacionado con el catolicismo, esta vez dando la orden de bloquear las cuentas bancarias otorgadas a Radio María Nicaragua por el Banco de la Producción, Banpro. Las autoridades de este medio de comunicación de la Iglesia Católica confirmaron la medida el pasado jueves, denunciando una clara violación a la libertad de expresión y una persecución implacable hacia quienes defienden valores religiosos en Nicaragua. Roger Munguía, coordinador de Radio María, expresó en su programa que el miércoles 10 de abril descubrieron el bloqueo de sus cuentas bancarias en dólares y córdobas en Banpro, lo que los obligó a solicitar a sus seguidores y donantes que realizaran sus contribuciones en las cuentas bancarias de la FISBAN Centro. Aunque las razones detrás de este bloqueo no han sido reveladas por los directivos de la radio, se presume que es resultado de una orden directa del régimen dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes desde 2018 han intensificado sus ataques contra la Iglesia Católica en Nicaragua. Esta escalada de represión ha incluido el cierre de medios de comunicación afiliados a la Iglesia, la expulsión de religiosos y religiosas, así como la encarcelación, persecución y hostigamiento de miembros de la comunidad católica en el país. Este último acto de bloquear las cuentas de una emisora católica demuestra la naturaleza autoritaria y represiva del gobierno sandinista, que no escatima en medidas arbitrarias para silenciar a aquellos que se atreven a alzar la voz contra su régimen opresivo. La comunidad internacional debe condenar enérgicamente estos ataques a la libertad de expresión y religiosa en Nicaragua antes de que la situación empeore y se sigan vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses. Las cuentas bancarias de Radio María Nicaragua en el banco de la producción Bampro fueron bloqueadas, así confirmaron este jueves las autoridades de ese medio de comunicación perteneciente a la Iglesia Católica. Roger Munguía, coordinador de la radio, dijo en cabina que el miércoles 10 de abril certificaron que las cuentas bancarias en dólares y en Córdobas de la emisora en Bampro fueron bloqueadas, por lo que solicitaron a los radioescuchas y donantes depositar sus ofrendas en las cuentas bancarias del banco La FICE. A toda nuestra audiencia, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros colaboradores, a todos nuestros benefactores, los donantes, padrino, padrina de Radio María Nicaragua, que nuestras cuentas de Bampro están deshabilitadas. La policía sandinista, fiel lacalla de los dictadores Ortega Murillo, continúa su voraz campaña de recaudación imponiendo multas millonarias en casos de accidentes de tránsito que han dejado un devastador saldo de 343.444 víctimas mortales. En una semana, del 1 al 7 de abril de este 2024, esta policía sancionó a 5.226 conductores en todo el territorio, recaudando la astronómica suma de 36.582.000 Córdobas, según el último informe presentado a los medios oficialistas. Es desgarrador ver cómo las carreteras continúan tiñéndose de sangre debido al flagrante irrespeto a las señales de tránsito y al peligroso hábito de conducir en estado de ebriedad, con los motorizados liderando trágicamente la lista de víctimas mortales. Esta situación no solo refleja la negligencia de los conductores, sino también la falta de medidas efectivas por parte del gobierno para garantizar la seguridad vial y prevenir estas tragedias. Mientras tanto, la policía sandinista, en lugar de enfocarse en estrategias de prevención y educación vial, se dedica vorazmente a recaudar fondos a través de multas exorbitantes que afectan principalmente a la población más vulnerable. Este es solo otro ejemplo de cómo el régimen autoritario de Ortega y Murillo utiliza a las instituciones del Estado para su propio beneficio, en lugar de velar por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos nicaragüenses. En constante recaudación se mantiene la policía sandinista al imponer millonarias multas en accidentes de tránsito. 343.4 millones de Córdobas en multas de tránsito recaudó la policía en el 2023 a través de la imposición de multas por infracciones a las normas de tránsito y el país despidió ese año superando las mil víctimas mortales en accidentes de tráfico. Y en solo la semana del primero al 7 de abril de este 2024, la sancionada policía multó a 5.226 conductores en todo el territorio, recaudando en una semana 36.582.000 Córdobas. Según el último informe presentado a los medios oficialistas, lamentablemente las carreteras siguen piñéndose de sangre debido al irrespeto a las señales de tránsito. Manejar en estado de ebriedad y los motorizados siguen encabezando la lista de víctimas mortales.